Porque acá es donde se capacita, acá es donde se educa, acá es donde nacen los valores, se respetan los valores independientemente de que también en la familia. Así que yo confío plenamente en ustedes, que van a hacer un gran trabajo y van a ser grandes embajadores de esto que tanto nos golpea y tanto nos duele, que son los siniestros viales, que pueden evitarse, que pueden evitarse. Y depende de todos. Gracias chicos por este compromiso, por asumir esta gran responsabilidad. El éxito de ustedes es el éxito de todos los salteños y por sobre todas las cosas, el mantener con vida a muchos que pueden hacerlo si tienen la capacitación suficiente, la responsabilidad suficiente y tienen embajadores como ustedes. Los mejores embajadores de los padres y de los más grandes siempre son los niños. Una de nuestras grandes preocupaciones son los accidentes en el tránsito. Sabemos que lamentablemente nuestra provincia está ocupando uno de los primeros lugares con relación a eso. Si bien es cierto fuimos avanzando y se fueron mejorando las cosas, todavía queda mucho camino por recorrer. Y nuestra esperanza fundamentalmente es ir al semillero, ir a los chicos. Por eso estamos hablando de los embajadores del tránsito. ¿Cuál es la idea? O de los embajadores viales. Que los chicos de cuarto y de quinto año puedan aprender todo lo que son las señales del tránsito, sobre todo el tema de tomar conciencia del peligro, del riesgo, de la responsabilidad de manejar una moto, de manejar un vehículo, y que esto lo transmitan a los chicos más chicos. La esperanza es que dentro de un tiempo nuestro índice de siniestralidad baje, pero fundamentalmente por haber sembrado en los chicos y la conciencia que los chicos van a llevar a los grandes y asimismo cuando les toque manejar distintos vehículos. Lo vamos a implementar como una suerte de taller. Está a cargo del municipio de la capital que tiene dentro de su responsabilidad el tema del tránsito. Estamos trabajando en las diferentes escuelas de nuestra capital y hoy estamos firmando el convenio que le da el marco institucional a este trabajo tan importante que estamos haciendo codo a codo con el municipio. La verdad que me parece una oportunidad sensacional porque es algo importante que nos están enseñando sobre la seguridad vial, darle conciencia a los chicos principalmente en estos años, todo eso. Dar esto me parece genial porque actualmente muchos chicos ya manejan moto, todo eso y no tienen esta información que ahora se nos va a dar, gracias a Dios, se nos va a brindar. Me parece muy bueno lo que están por dar. Es una muy linda iniciativa para poder enseñar a nuestros hermanos menores, a los primos, a toda la familia. Hoy es nuestro 17 aniversario y pensamos que es un hermoso regalo que nos dan por parte de la municipalidad y por parte del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación con esta propuesta. Y nosotros promovemos mucho este tipo de acciones porque forman parte de la formación general de ellos. Realmente es muy valioso.